Bien, vamos con la tercera y última parte de la lección 13 sobre cultura e historiografía hispano-cristiana. Recordar que quedó sin dar el tema del arte, que es tan importante y que aquí, de todas maneras, como casi todo, lo damos de una manera comprimida. En fin, claro, hay que hablar de Asturias, que ahí es donde empieza el arte hispano medieval, hispano-cristiano medieval y no es casual de que coincida en Asturias varios hechos, varios procesos. Primero, que es el foco más antiguo de la resistencia contra el Islam, cuando Pelayo cura el reinado de Asturias. Después es también el primer lugar del norte peninsular en que se produce el pacto entre hispanogodos y el mundo indígena en la lucha contra Al-Ándalus. También es donde una corte mozárabe redacta las crónicas de Alfonso III con un enfoque goticista, como ya sabemos, y en cuarto lugar es también el reino de Asturias, concretamente en Líbana, en fin, en el hogar, digamos, de Pelayo y la cuna del reino de Asturias, donde tiene lugar un fenómeno que, bueno, paralelo a otros que suceden en Europa, pero de mucha importancia cara al futuro, como es el beato de Lieva, en el siglo Comentario de los Apocalipsis en el siglo VIII. Entonces, no nos extraña que, además de lo político y de lo cultural y de lo religioso, pues tengamos que hablar del arte asturiano, es decir, del arte prerrománico, que es lo mismo que hablar del arte asturiano. Bueno, románico, tendría que haber dicho prerrománico, claro, naturalmente, porque el arte asturiano es la cuna del prerrománico, ante todo, que ha dejado allí dos tipos de manifestaciones religiosas y políticas que en las cercanías de Oviedo se pueden visitar, porque, por fortuna, están ahí tanto el palacio de Ramiro I, actualmente Santa María de Naranco, como San Martín de Lillo, allí mismo, muy cerquita, muy cerquita, como iglesia, un palacio, ni una iglesia, nada de fortaleza, en un principio, ¿no? Claro, sobre todo, lo que más nos importa es el palacio de Naranco, ¿no? Que muestra, igual que otros monumentos del prerrománico asturiano, muestra, pues, como constituye, pues eso, una mezcla de tradición tardorromana, visigoda, elementos mozárabes, incluso podemos hablar de un prerrománico de repoblación al que correspondería la capilla de San Miguel de Celanova, ¿no? El monasterio de Celanova se funda en el siglo X, pero hay previamente una pequeña iglesia prerrománica, San Miguel de Celanova, de influencia, evidentemente, mozárabe, muy descartiría yo, más bien, pero de todas formas, en un contexto prerrománico. El prerrománico asturiano, pasamos al románico, que se relaciona ya, a partir de esa primera experiencia en Asturias, se relaciona ya con el camino de Santiago. La primera catedral románica, de la que tenemos noticias, se construye en el año 1034, es decir, estamos ya en el siglo XI, en el origen de la plena Edad Media del feudalismo, por lo tanto, tiempo también de iglesias fortalezas, ¿no? Como la catedral de Palencia, que surge a iniciativa de Sancho III el Mayor, rey de Navarra, el rey de Navarra, que hablamos en su momento, en fin, consiguió para este reino una época de esplendor, que duró relativamente poco, ¿no? Pues Santiago el Mayor, entre sus obras está este, el mecenazgo, en relación con la catedral de Palencia, y tendremos que esperar, pues, unos 40 años para que, en el fin, hacia el fin del camino de Santiago, en Santiago de Compostela, se iniciará la construcción de la catedral románica de Santiago, que sustituiría a la basílica románica anterior. Quiere decirse que, siendo el románico una influencia artística de origen francés que llega a través del camino de Santiago, pues, no nos debe extrañar que llegue antes a Navarra que al reino de Galicia, ¿no? Bueno, en una época, pues, en el siglo XI, en que Sancho el Mayor, pues, era el monarca más importante relacionado con el camino de Santiago. Después, habrá que esperar más a Gelmírez, en el siglo XII, para encontrar algo parecido y autóctono en el reino medieval de Galicia, ¿no? Ya en pleno uso de la catedral de Santiago como catedral románica, como catedral fortaleza, ¿no? En todo el románico, cosa que es muy evidente también en la catedral de Santiago, tenemos, y sobre todo en el Pórtico de la Gloria, tenemos un programa iconográfico románico que combina, por un lado, influir en, no sé, en los peregrinos, en los feligreses de la catedral de Santiago, centro religioso, pero ya en el siglo XII también político y social del reino medieval de Galicia, influir en el sentido de ver la iglesia representada en la catedral románica como un poder, como un poder, no solo un poder religioso, sino también un poder temporal, es decir, esa imagen de jerarquía que caracterizan los monumentos románicos al mismo tiempo que esa funcionalidad, no solamente religiosa, sino también militar, como iglesia es fortaleza, donde, ya lo dijimos en la lección anterior, la función militar es tan clara que sobra espacio para una función religiosa en una catedral románica y concretamente en la catedral de Santiago de Compostela. Junto con ese impacto, cara a las mentalidades colectivas, de poder temporal, de poder religioso, de la magnificencia y el poder de Dios representado por la jerarquía de la iglesia en ese mundo ya pleno medieval. Además de eso, aparece, como es muy evidente en el pórtico de la gloria, pues el juicio final, es decir, como destino de la humanidad, justificativo de la existencia de la iglesia como organización institucional, como organización jerárquica, como organización feudal, lo cual naturalmente está en línea con lo que hablamos antes, ¿no? De cómo nace esa religión apocalíptica, cómo se manifiesta esa religión apocalíptica, milenarista, vetero-testamentaria en el reino cristiano noroccidental, que se plasmaba en el siglo VIII en los Beatos de Lígana y ya en el siglo XII en la catedral de Santiago de Compostela y muy especialmente en el pórtico de la gloria. Se trataba también de inspirar temor, sea por la vía de la monumentalidad románica, cuasi militar, o sea por la vía de usar una y otra vez el apocalipsis de San Juan para que la masa sintiera esa necesidad de la iglesia por la vía del temor al más allá, aún más allá, donde si no fuera por la intercesión de la iglesia, pues sería eso, un final infernal. Lo que le toca a través de esa idea del juicio final a los que peca en este mundo para liberarse del pecado y salvarse en el más allá, la iglesia justifica así lo que ya en ese momento es su papel en el sistema funcional como mediadores entre los humanos y el dios del libro. ¿Cómo se financiaban estas obras románicas que atraviesan todo el camino de Santiago, tanto civiles como, sobre todo, religiosas, iglesias y no solamente catedrales? Pues se financiaban con los medios que la iglesia obtenía como parte importante de la jerarquía feudal, es decir, las rentas que pagaban sus vasallos y los servicios que prestaba, servicios de mano de obra que se utilizaba sobre todo para el transporte de piedras, y dentro de las rentas, pues aparte de las que correspondían a los obispos y a los archivispos o a los abades o etcétera, constructores, aparte de las que le correspondían como señores feudales, estaban las que le correspondían por ser eclesiásticos los dieznos que también se utilizaban en el mismo sentido. La iglesia apoyaba la construcción de estos monumentos religiosos, pero también políticos y militares, que se expanden desde Francia en los reinos cristianos del norte a través del camino de Santiago, pues también estaban apoyados por la monarquía, como todo lo que fuera potenciar el camino de Santiago y la religiosidad de Cruzada. Pero bueno, el apoyo más efectivo, naturalmente, era económico, venía de las rentas de los señores eclesiásticos. Estamos así, siguiendo la vía principal, el camino de Santiago, de importación del arte románico de Francia, pero sin olvidarnos de que en el nordeste peninsular, en Cataluña, incluso antes, en los alrededores del año 1000, no mucho antes, pero sí antes, si consideramos también el románico rural y el románico de aldea, pues en Cataluña tenemos el románico que se llama Lombardo, porque en este caso, aunque había una influencia francesa, sobre todo en el románico Lombardo, nos encontramos la influencia del norte de Italia. Después, ya, a partir de estos primeros momentos, en los comienzos del siglo XII, pues tenemos las dos grandes órdenes benedictinas, Cruiní y Cister, que actúan de promotoras, no solo en los reinos del norte, sino allá, hasta donde fue llegando la reconquista, sobre todo después de la conquista de Toledo, a finales del siglo XI. Si las nuevas órdenes benedictinas son las promotoras del románico, las promotoras del gótico, que es el estilo artístico, en relación con la arquitectura religiosa del que vamos a hablar, pues el gótico es, sobre todo, promovido por las órdenes mendicantes en la Baja Edad Media. Se trata de un estilo, con más atención, ya sabéis, a la decoración, con menos austero, menos fortificado, cuando da sus primeros pasos en el siglo XIII, prácticamente está terminada o a punto de terminar la mayor parte del esfuerzo reconquistador. Y, en todo caso, la frontera en ese momento quedaba muy al sur, y en todo lo que es la mitad norte peninsular, pues se genera un cambio de paradigma, desde el punto de vista artístico, un nuevo estilo, también de origen francés, que se beneficia de la mayor tranquilidad que existía en el interior de los reinos cristianos, toda vez que, insisto, a finales del siglo XIII, la Al-Ándalos quedó reducida muy al sur de la península, en el reino nazarí de Granada. El origen, decía, está en el centro de Francia, en Ile de France, es más, Péris, vamos, y, luego, decía, del gótico que es el arte de la luz como manifestación de Dios. ¿Comprendéis? Es decir, sabemos que, probablemente, desde el punto de vista estético, incluso funcional, la mayor diferencia entre el gótico y el románico es que, en el caso del gótico, entra la luz a raudales en el interior de la iglesia. Pues, habíamos propuesto todavía hoy en la catedral de Santiago, que se conserva en su interior, pues, su estilo, conserva en su interior el estilo románico, pues, que no hay demasiada luz, a diferencia de las catedrales y de las iglesias góticas, que no solo tienen grandes ventanales y rosetones, etc., sino que están decorados con vidrieras. Claro, uno se da cuenta de que una vidriera no es un elemento adecuado si la catedral o la iglesia tiene que jugar un papel militar, ¿no? Entonces, su propia existencia demuestra que estamos ya en una fase más pacífica, donde ya, prácticamente, terminada la reconquista, pues, se impone, incluso en la arquitectura religiosa, ese cristianismo pacífico de peregrinación que se había incubado entre los reinos del norte en la medida en que esa reconquista fue avanzando hacia el sur. Las primeras catedrales, siglo XIII, góticas son Burgos, León, obviamente, bueno, XIII, XIV, Burgos, León, Toledo, son estas tres, donde, además, empieza, no solamente incide el arte óptico en la arquitectura, sino también en la escultura. Y tenemos todavía hoy que se pueden visitar esos grandes sepulcros de caballeros bajo medievales, donde la idea de la fama juega un papel muy importante y, a su vez, también monumentales y muy significativos en la parte artística de lo que ya hablamos cuando nos referimos a la literatura, es decir, del regreso del mundo de la caballería, icónicamente, hablando en este caso. Son grandes caballeros, cabezas de linajes que les gusta ser enterrados con esa magnificencia que, a su vez, era copiada por obispos y arzobispos, mucha gente, muchas veces familia, familia de... Bueno, en el XIII es cuando se da el gótico clásico y en el XIV y el XV el gótico tardío, Flamígeros también se llama, por lo tanto, donde se veía más la influencia flamenca y la representación de este gótico tardío es Sevilla, la catedral de Sevilla porque, justamente, aunque ya a finales del siglo XIII Sevilla había sido recuperada para la corona de Castilla, pues claro, en fin, tardan en transformar la mezquita en una catedral cristiana. Después, en Correira no se hizo, hubiera sido imposible, y contempla esa dimensión tan enorme de la catedral de Córdoba y los pequeños espacios que ocupaba y que ocupa todavía hoy en día la iglesia cristiana, es decir, la catedral de Córdoba, se da cuenta que era misión imposible. En Sevilla, pues, se construye, se reconstruye, mejor dicho, una catedral gótica que, obviamente, conserva clarísimos elementos budejares, sobre todo el alminar, el alminar, es decir, el campanario, pues claro, budejar completamente. Después, terminar diciendo que donde se desarrolla el código civil, el gótico civil, el lapsus donde se desarrolla el gótico civil es en la corona de Aragón, como consecuencia del papel central que la burguesía catalana jugaba en esta corona de Aragón. La burguesía, pues, imita a la iglesia y construye edificios civiles góticos que todavía hoy están en uso, no solamente en Barcelona, sino también en otras capitales catalanas, me refiero a palacios, ayuntamientos, ya en aquel momento ya lo era, y lonjas comerciales, que se pueden hacer mercados abiertos, a veces con una techumbre, etc., de origen, vamos, de factura medieval, así como los palacios donde habitaban, pues, esta oligarquía urbana que llamamos patriciao, porque imitaba en todo a la nobleza, ¿no?, también en las casas donde vivía, en las ciudades, ¿no? Tenemos este gótico civil que nos choca mucho, y si somos gallegos más todavía, porque, en fin, aquí toda la arquitectura histórica es, por lo menos, en la época medieval, es religiosa, ¿no? Y nos encontramos no solamente en Barcelona, también en Valencia y en Mallorca, en general, en lo que se llamó después los países catalanes, en aquel momento la corona de Aragón, la parte de habla catalana, y entonces nos encontramos en todos estos sitios, estos edificios góticos de la burguesía catalano-aragonesa. Bueno, termino hablando de algo que, como siempre, me gusta plantear problemas, sobre todo, problemas historiográficos que tengan que ver con esto de la objetividad y la subjetividad del trabajo del historiador, en este caso, referido a los sujetos históricos. Es decir, los sujetos históricos los estudiamos a través de su apariencia externa, pero hay que estudiarlos también a través de su existencia interna, de la subjetividad mental, de las mentalidades. Y claro, ¿se relaciona el arte con las mentalidades? Sí. Afortunadamente, historiadores bastantes, historiadores del arte, son conscientes de que en una obra de arte no se entiende sin el contexto mental de la época, empezando por su propia función religiosa. Pero no hay demasiados esfuerzos, como todo lo que tiene que ver con la mentalidad de esfuerzos investigadores en esa dirección. Y entonces, quería solamente nombrar uno que viene por parte de un historiador del arte, Erwin Panofsky, que escribió un libro fruto de sus reflexiones, de sus investigaciones, que se titula Arquitectura gótica y pensamiento escolástico, tratando de relacionar filosofía y arte. Pero más bien, claro, el lugar de encuentros es la mentalidad colectiva. Es muy interesante y aconsejo su lectura para los que, además de preparar un examen, tengan curiosidad e interés sobre estas cosas de nuestra historia medieval. Terminamos aquí, por tanto, con el tema 13, Cultura e historiografía hispano-cristiana, y en un momento pasamos al tema 14. Muchas gracias. Bueno, ¡Gracias!